Me preguntan lo que es el sur, que es algo muy complejo para mí. Para mí el sur empieza en el único, empieza en las conexiones entre África, la parte oriental de África y la parte occidental de Asia. Para mí eso es donde empezó la globalización, donde los saberes se fueron desplazando al resto, alrededor del mundo. Donde nosotros, que yo soy nacida en África y en Mozambique, empezamos a questionar las posibilidades de un diálogo más amplio con los otros saberes y las otras experiencias y las otras luchas en el mundo. Este índico es parte de la gran lucha que empieza en el fin, la segunda mitad del siglo XX, con la conferencia de Bandung, que fue la primera conferencia donde los pueblos del sur afirmaron su posición y su radicalidad. Y es un sur que es geográfico, que es político, que es epistémico, que es feminino. Es un sur muy amplio, muy diverso y que importa conocer y hablar desde él.